... Para reconocer los méritos de nuestros deportistas, el jurado ha tenido en cuenta lo acumulado durante el año pasado, el 2016. Ha elegido al mejor equipo, al mejor deportista masculino y femenino de cada uno de los bloques repartidos por edades, Nobel, de 0 a 9 años, infantil, de 10 a 14, joven, de 15 a 18 y absoluto, que serían los mayores de 18 años. A estos hay que añadir los premios al entrenador más destacado, así como el ganador a la persona o firma que sobresale por su colaboración con el deporte, el premio especial a una trayectoria en el ámbito deportivo que merece ser resaltada. Y eso sí, en todos los casos, el jurado ha tenido muy en cuenta que los premiados son guijuelenses o miembros de clubes de guijuelo. Por todo ello, el premio es para Juan Matas Manzano. El premio es para las alumnas más pequeñas de la Escuela de Gimnasia Rítmica. El mejor equipo nobel de guijuelo de 2016 es el Prebenjamín B del Club Deportivo Guijuelo de la temporada 2015-2016. Por el jurado que ha elegido como Mejor Infantil de 2016 al Benjamín A del Club Deportivo Guijuelo de la temporada 2015-2016. La ganadora es Paula Sánchez Rodríguez. El premio al Mejor Equipo Joven del 2016 ha sido para los cadetes de la temporada 2015-2016 de la Alhambra Fútbol Sala. La competición le absorbe tanto que hoy le va a impedir recoger este premio, puesto que mañana compite en IMSS en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Sala. Por lo tanto, lo recogerá, creo que su padre lo va a recoger. El Mejor Deportista Joven del 2016 es Carlos Iglesias Martín. El premio al Entrenador de 2016 es para el maestro Cinturón Negro Cuarto Dan de Karate, Juan Carlos Zaballo. El premio a la colaboración con el deporte de guijuelo es para Casa Cheti de Rafa Rodríguez. Que el jurado ha decidido dar este premio a... Félix González Martín. En primer lugar, el jurado ha determinado que las mejores deportistas de guijuelo en 2016 sean las subcampeonas de España en fútbol sala femenino, Nuria Delgado y Lara Carrasco. El premio a Mejor Equipo de Guijuelo, y me voy a saltar el guión, y que con esto nos va a pagar para mantener la categoría, como no podía ser de otra forma, es para el primer equipo del Club Deportivo de Guijuelo. Un fuerte premio. Con el subcampeonato de España en 100 metros lisos, y con el de bronce en el campeonato de España de 60 metros lisos. Triunfos con los que hemos vibrado todos los guijuelenses, que esperamos que no sean solo alguno de los muchos que vendrá. El premio al Mejor Deportista Absoluto en Guijuelo en 2016 es para... David Alejandro Castro. ... que hayáis disfrutado de una gran velada en los primeros premios del Deporte de Guijuelo. En primer lugar, volver a darle enhorabuena a los premiados, de verdad que se hizo un orgullo para Guijuelo. Felicitar y agradecer a los trabajadores municipales el esfuerzo que habéis realizado para poder llevar a cabo esta velada. Aparte de los premiados, como dijo Damián, hay muchos chicos y chicas que se esfuerzan a diario para conseguir sus objetivos. Desde el Ayuntamiento de Guijuelo nos sentimos tremendamente orgullosos, y animamos para que sigan trabajando, para que en próximas ediciones puedan estar aquí arriba con nosotros. Y nada, desde el Ayuntamiento seguiremos respaldando y ayudando a deportistas, clubes y asociaciones, para que sigáis fomentando los valores del deporte. Nada, reiterar mis felicitaciones y nos vemos el próximo año, los segundos premios, y gracias por haber venido. Y como dice uno de los presentes, sean felices y hagan deporte.